Me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un grado ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Mi destino es el que yo, destino el que yo, el hijo para mí ¿A qué me importa lo que yo haga? ¿A qué me importa lo que yo diga? Yo soy de nadie, no tengo dueño ¿A qué me importa lo que yo diga? Yo soy de nadie, no tengo dueño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!